Los Rockefeller, primera parte Temían las tentaciones de la riqueza, pero un visitante describió su propiedad como el sitio que Dios habría creado si hubiera tenido dinero Amasaron una fortuna que agravió a una nación democrática y luego la repartieron reformando Norteamérica Fueron lo más cercano a una familia real, pero los Rockefeller rehuían al público, refugiándose tras los muros de su palaciego hogar en Pocántico, Nueva York Mi experiencia personal de niño era un sitio que por una parte era una especie de Edén, era sereno y hermoso Cuando crecimos, muchos de nosotros empezamos a percibir a Pocántico como una especie de prisión que nos apartaba del mundo exterior La familia se sintió acosada por la controversia en torno a John D. Rockefeller, rey de Standard Oil Visto como un cruel depredador, como la encarnación del mal, había creado un imperio industrial y una fortuna personal a un nivel que el mundo no conocía El gran drama de los Rockefeller era manejar la riqueza, manejarla como un hecho físico Encargarse de esa fortuna que crecía día con día en una forma que no podían controlar Pero también tenían que enfrentarse con este hecho como una cuestión moral ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla uno mismo? En el drama de los Rockefeller, a John D. Ejo le tocó un papel casi imposible Aquí estaba el hijo de uno de los empresarios más controvertidos de Norteamérica Que tenía que hallar a base de carácter una forma para cambiar la imagen y la dirección de la familia Sin repudiar abiertamente al padre que amaba En su lucha por la redención y por la respetabilidad, John D. Ejo llevaría a la familia al pináculo del poder norteamericano Uno de sus hijos lucharía por el premio mayor, la presidencia Provocando en otra generación ira y hostilidad Hay un millón de preguntas que tendrá que responder, señor Rockefeller Porque usted y sus hermanos son un problema para el país Durante más de un siglo, la riqueza y la influencia de los Rockefeller atrajeron atención y sospecha Amenazando con dividir a la familia ¿Por qué queremos preservar este poder? ¿Por qué queremos dedicar nuestras vidas a conservar estas instituciones que fueron creadas por la familia? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Creo que para nosotros es darnos cuenta que el verdadero dilema es la integración del poder con la bondad Octubre 9, 1901 El yate El Pato Salvaje zarpó de Providence, Rhode Island A bordo iba uno de los hombres más ricos de Norteamérica John D. Rockefeller y su familia El barco se dirigía a una finca en Warwick Neck, al oeste de Narragansett Pronto sus jardines acogerían a 500 huéspedes Los leones de la era dorada En las puertas, los reporteros se congregaban para la boda del único hijo de Rockefeller John Hijo Con Abby Aldrich, hija de un poderoso senador de Rhode Island Los guardias de Pinkerton se desplegaron para proteger a los huéspedes y los obsequios de boda Tenían otra misión más peligrosa John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil Era el hombre más odiado de Norteamérica Descrito como monstruoso, perverso y cruel Rockefeller era acosado por reporteros Perseguido por extraños que pedían dinero Empezó a guardar un revólver junto a la cama Había habido amenazas de secuestro contra su familia Y advertencias de bombas destinadas al hogar de los Rockefeller Esta era una familia bajo sitio Le tocaría a la nueva novia Y al sumiso y obediente hijo Oprimido por la carga de ser un Rockefeller Encontrar una salida para la familia A principios del siglo XIX Llamaban a esta zona de Nueva York El distrito ardiente No por las llamas Sino por el fuego del infierno Por la llamarada del evangelismo cristiano Los predicadores exhortaban a una vida de trabajo De oración y buenas acciones Para crear el reino de Dios en la tierra Fue en medio de este fervor evangélico Que John Davidson Rockefeller Nació en 1839 El segundo de cinco hijos Su madre, Elisa Davidson Rockefeller Era muy religiosa Estricta Disciplinada Aún de joven No era afecta a risas ni sonrisas Pero un día Tuvo un momento fatal de debilidad Cuando William Avery Rockefeller Apareció en el umbral Vendiendo baratijas Llevaba una pequeña pizarra Que estaba atada al ojal Y en la pizarra había escrito Soy sordomudo Esto era parte de su rutina Y Elisa Contrario a su costumbre Quedó deslumbrada Con este encantador bribón Y de hecho En su presencia dijo Me casaría con él Si no fuera sordomudo Era un sinvergüenza Aparentemente Un truán encantador en persona Y ciertamente Hechizó a Elisa Y aparentemente A muchas otras mujeres También como corresponde A todo truán A diferencia de su esposa William Avery Rockefeller Se mantuvo alejado De la iglesia Era un ambulante Un vendedor Que vendía falsos remedios En un vagón En la frontera oeste La gente cuchichaba Sobre su vida Lo llamaban El diabólico B Iba y venía A su gusto Nunca con previo aviso Desaparecía Durante meses Tenía crédito En la tienda Un invierno Acumuló una deuda De mil dólares Que en el siglo XIX Era una enorme suma De dinero Pero luego regresaba Muchas veces Por la noche Para que la gente No supiera De dónde venía Y contaba historias De sus proezas Que nunca eran Tan precisas Como para saber Lo que había hecho O dónde lo había hecho La risa Y la música Del diabólico Bill Inundaban la casa Manejaba Fajos de dinero Vistiendo ropa Nueva y elegante Una vez Apareció Con un vistoso Mantel Hecho con billetes De banco Tuve una preparación Peculiar En casa John D Comentó Sobre su infancia Parecía Adiestramiento En negocios Desde el principio Bill Rockefeller Bill Rockefeller Confesó a uno De sus vecinos Hago negocios Con mis hijos Y siempre intento Engañarlos Para que aprendan A John D No siempre le gustaban Esas lecciones De negocios Pero aprendía Su padre Le prestaba dinero A la tasa De interés Imperante De pronto Le exigía El pago Sin previo aviso Para comprobar Que su hijo Guardaba dinero Con el diabólico Bill John D Descubrió La emoción De arriesgarse En grande El encanto Del dinero Elisa Le enseñó Las costumbres De su fe cristiana Ahorro Trabajo Y absoluto Autocontrol Era como Un pequeño adulto Cuando iba A la escuela Los estudiantes Le decían El señor Seriedad Y aunque tenía Un maravilloso Sentido del humor Que era muy incisivo Casi siempre Se comportaba Con rigidez Gustaba del orden Al igual que su madre Todo se hacía Siguiendo un programa Había una recompensa Por un buen comportamiento Y sacrificio Por uno malo En 1849 El mundo Se desintegró Para la familia Rockefeller Bill fue acusado De violar A una sirvienta Que había contratado Para trabajar En casa En lugar De enfrentar Los cargos Huyó Dejando a la familia Sola Para enfrentar El escándalo Fue un momento Una actitud Dura Y estoica Elisa Y sus cinco hijos Se refugiaron En la iglesia Bautista Cada domingo Cuando la bandeja De la colecta Pasaba Instaba al joven John A donar Su poco dinero Llegó a asociar La iglesia Con la caridad Un predicador Bautista Lo alentó A ganar Tanto dinero Como pudiera Para luego Donar tanto Como pudiera Fue en ese momento Cuando Rockefeller Admitió que El plan financiero De mi vida Se formó Pero el sonido De las monedas En la bandeja Aún llevaban El toque Del diabólico Bill John D Llegó a asociar El dinero Con esas raras Veces En las que El padre Llegaba a casa Cargado de dinero Del camino Cuando los Rockefeller Funcionaban Como una familia Y creo que El hecho De que John D Creciera En esa situación Perpetuamente Inestable Preguntándose Cuando llegaría Su padre A casa Preguntándose Si podrían Pagar las deudas De la tienda Creó a una persona Con una necesidad Anormal No solo De gran cantidad De dinero Sino de una Constante seguridad Alguien Que no gustaba De las sorpresas Alguien Que quería Controlar El azar Y burlar Al destino El destino Le deparaba A John De una sorpresa Más Descubrió Que su padre Se casó Por segunda vez Con un nombre Falso Para proteger A su madre De la vergüenza John mantuvo La bigamia En secreto Para seguir Con su doble vida Bill mudó A la familia A Cleveland Luego Desapareció Otra vez Dejándolos Solos En la nueva ciudad Y esto Y esto hizo Que las relaciones Entre John De y su padre Se enfriaran Creo que a la larga El efecto Fue que John Decidiera Llevar una vida Tan diferente A la de su padre Como pudiera Sin abandonar Las cosas Que consideraba Valiosas Y que su padre Le había enseñado Como los negocios John deseaba Ir a la universidad Pero dejó La escuela Y empezó A buscar trabajo Para mantener A la familia No fui A ningún comercio Pequeño Dijo Buscaba Algo grande Encontró Un trabajo Como asistente De contador Y se entregó A él Con la intensidad De un misionero Desde que empezó A trabajar No había nada Superficial O frívolo En este joven De 16 años Cuidadosamente Revisaba Cada factura Y saltaba Ante errores Hasta de unos Cuantos centavos Le sorprendía La negligencia Y la ineficacia De sus jefes Que eran mucho Más experimentados Y creo que Eso fue Lo que distinguió A Rockefeller Desde esa edad No tanto Una inteligencia Arrolladora Sino la forma Sistemática Cuidadosa Y minuciosa Con la que Hacía las cosas John empezó A llevar un libro De cuentas Anotando cada gasto Grande y pequeño Para él Los números Eran sagrados El libro De John Day Se convirtió En una especie De conciencia Diría yo Registraba Sus contribuciones A varias causas A la iglesia Cada centavo Que daba A una niña pobre Que veía en la calle A las causas Abolicionistas Y lo usaría Durante toda su vida Como una forma Para evaluarse Renglón Tras renglón Al crecer Sus ingresos Su ambición Aumentaba Pidió prestados Mil dólares Al diabólico Bill Con intereses Y empezó El negocio De comerciar Con mercancías Comprando Y vendiendo Carne y granos Tenía Dieciocho años Un año después Eso grande Que buscaba Apareció En los remotos Bosques De Pensilvania Petróleo Para lubricar La maquinaria De las industrias De Norteamérica Petróleo Para propiciar El crecimiento Las noticias Del hallazgo Causaron el pandemonio Cuando miles de especuladores Llegaron a la región De pronto Los forajidos Desforestaron Los bosques Instalando miles De endebles torres Esperando hallar El oro negro Mientras el petróleo Salía a borbotones Surgían increíbles Historias De fortunas Instantáneas Entre los empresarios Que llegaron a la región Estaba John D. Rockefeller No era ningún Forajido Vio que la perforación Por el petróleo Era un negocio Riesgoso La refinación Y no la perforación Decidió Era en donde El dinero Se obtendría Pronto Una nueva vía Enlazó a Cleveland Con la región Petrolera Rockefeller Construyó su refinería A un costado Fue una de las primeras En la ciudad En producir Queroseno Un nuevo combustible Para lámparas Que era barato Y limpio La luz Del hombre pobre Como lo llamaba John D. Llevaría Un nuevo resplandor A los hogares Norteamericanos La creciente demanda Estaba convencido Que lo haría rico Nunca olvidaré Lo hambriento Que estaba En esos días Escribió después Subía y bajaba Por los techos De los vagones Apresurando A los chicos Obsesionado Con el negocio Del petróleo Dominó Cada detalle Desarrollando Nuevos productos Para vender A los 25 años Su refinería Era una de las Más grandes Del mundo Realmente hipotecó Su vida Por completo Pidió Pidió prestados Decenas De miles De dólares Equivalentes A los millones De hoy Tenía el poder De esa visión De que aquí Estaba su destino Aquí estaba El destino Del país Que el país Iba a remontarse A la grandeza En esta marejada De petróleo Y constantemente Sentía que inevitablemente Triunfaría De forma fundamental Honestamente Creía que tenía Vocación Para hacer dinero Que era un don Que le había sido Conferido Por Dios Así como Algunas personas Cantan Ópera Y otras Pintan Bellamente Él tenía Una aptitud Especial Para adquirir Riqueza Y pensaba Que era Un obsequio De Dios John D. cultivaba Su fe Con tanto esmero Como sus negocios Siendo un humilde Empleado Pagó por la libertad De un esclavo Y ayudó A un orfanato Católico Al enriquecer Sus donativos Fueron más generosos Especialmente Con la iglesia De Cleveland Se enamoró De esta iglesia Barría la capilla Tocaba la campana Encendía las velas Enseñaba el catecismo Parecía hallar En la iglesia Un refugio Del tipo de pecado Que encontró En su padre Pronto A John le atrajo Una joven Tan devota Y decidida Como él Laura Spellman Laura Spellman Fue una feminista En 1850 Fue la representante De la preparatoria La clase Que se graduaba La misma Donde iba John D. Y el título De su discurso Fue Puedo remar Mi canoa Era un alegato Del sufragio femenino En 1855 Cuando John La cortejó Fue muy diferente A los otros jóvenes Del grupo Que también La cortejaban Llevándola a bailes Y a fiestas Él llegaba A su casa Y a veces Tocaban el piano Juntos Pero también Se sentaban Con sus libros De cuentas Revisándolos Juntos Ella aparentemente Los hallaba Tan interesantes Como él El 8 de septiembre De 1864 John y Laura Se casaron En una pequeña Ceremonia privada Mi bisabuela Era una persona Que tal vez Llevaba un poco De infierno Y fuego En su filosofía Que básicamente Creía que Por tus acciones Irás al cielo Por lo tanto Uno podía ir Al infierno Si no estaba Adecuadamente Motivado Irrealizado Como su devota Madre Laura reforzaba La creencia De John De que estaba Haciendo el trabajo De Dios No solo En la iglesia Sino en los negocios El futuro De Rockefeller Sin embargo Estaba ligado A una industria Con problemas Tantos pozos Se abrían Se lamentaba Que el precio Del petróleo Seguía cayendo Pero continuaban Perforando Vio una industria Plagada Por la sobreproducción Y su propio Éxito amenazado Por lo que Describía Como una ruinosa E implacable Competencia John D. Era muy astuto Y lo suficientemente Analítico Para darse cuenta Que para encontrar La forma De salvar su empresa Y su recién Adquirida fortuna Tenía que hallar Una solución Para toda la industria Fue en ese momento Fue en ese momento Que John D. Empezó a concebir La industria Petrolera Como un gran Mecanismo Interrelacionado Y no se podía Cambiar solo Un componente Había que controlar Toda la maquinaria En un movimiento Que transformaría A la economía Norteamericana Rockefeller Empezó a reemplazar A un mundo De petroleros Independientes Por una compañía Gigantesca Controlada por él En 1870 Pidiendo a los banqueros Más préstamos Formó la Standard Oil De Ohio Al año siguiente Calladamente Aplicó Lo que llamó Nuestro Plan Su compañía Para controlar La volátil Industria petrolera Con efectos devastadores Rockefeller Sabía que la refinería Con los costos Más bajos De transportación Pondría a sus rivales De rodillas Formó una alianza Secreta con ferrocarriles Llamada Compañía Mejoras Del Sur A cambio De grandes Y constantes Envíos Rockefeller Y sus aliados Aseguraron Taifas De transportación Más bajas Que las de sus Perplejos competidores Aida Tarbel Hija de un petrolero Después recordó Cómo hombres Como su padre Luchaban Por comprender Los acontecimientos Un inquietante rumor Empezaba a correr Por las regiones Petroleras Escribió Las tarifas De carga Subían Además Todos los miembros De la empresa Mejoras del Sur Una compañía desconocida Hasta entonces Estaban exentos Nadie esperó A conocer La opinión Del vecino En boca De todo Solo había Una palabra Y esa era Conspiración Lo que en realidad Significaba Era el rostro Del monopolio Inmediatamente Se hizo evidente Que la índole Lo que les había sido abierto Pronto iba a cerrarse La imagen que siempre se usaba Era la de una anaconda Los apretones estrujantes De esta serpiente económica Que se apoderaba De los empresarios independientes Sacándolos del negocio Llevándolos a una especie De trance económico En donde no había Más alternativa Que vender Vender los capitales En esta conspiración Era una conspiración En realidad Una de las primeras Grandes conspiraciones Económicas del país En un esfuerzo Por frustrar el plan Muchos independientes Se rehusaron A vender petróleo crudo A Rockefeller Y asociados Impávido Rockefeller Usó a la empresa Mejoras del Sur Para intimidar A sus rivales De Cleveland Su hermano Y socio Del negocio William Definió el plan Como la guerra O la paz Vender a Standard Oil O sufrir las consecuencias Al principio Se acercaban A sus objetivos Con deferencia Y halagos Rockefeller mismo Usó su amplia capacidad De persuasión Presentando A Standard Oil Como una hermandad Basada en la A cooperación Tenía esa fe Misionera De que estaba Destinado a dirigir Esta industria Y cuando expropió A sus rivales No solo quería Las plantas También quería A los gerentes Pues no estaba Interesado En enajenarlos Prefería convencer A la gente Para que le vendiera Voluntariamente En lugar de agobiarlos Con tácticas terroristas Aunque de ser necesario Podía recurrir A métodos muy duros Para ablandarlos O según su frase Para darles Para darles un buen susto Antes de negociar Con ellos Rockefeller podía crear Una escasez De los vagones Que transportaban El petróleo Salía y compraba Todos los barriles Del mercado Para que el competidor No tuviera Donde guardar Y enviar El petróleo Incluso llegó A comprar Todas las sustancias Químicas Necesarias Para refinar El petróleo Rockefeller Dio instrucciones A Standard Oil Para que se comunicaran En código La compañía Se llamaba Club A John de Rockefeller Lo llamaban Chowder Uno de los objetivos De Rockefeller Era hacer Creer Que los refinadores Que estaban Acribillando Los precios Y actuando Como competidores Eran en realidad Parte del imperio De Rockefeller En sólo dos meses Se apoderaron De 22 De las 26 Refinerías De Cleveland Demostrando La determinación Que lo convertiría En la maravilla Y en el terror De las empresas Norteamericanas Nadie conocía El sonido De su voz Nadie Nadie lo había Oído Se amuralló Y la gente Que lo conocía La gente Que sabía Que era implacable Tenía motivos Para creerlo Porque cómo ¿Cómo iban a enfrentarse A alguien Que no dudaba De sí mismo? A alguien Que tenía Una visión Y que no tenía Escrúpulos Para alcanzarla Porque no cree Estar equivocado Cuando se decidía Más valía Que vendieran La empresa Porque iba a ser Parte De Standard Oil Metódicamente Y en secreto John D. Rockefeller Estaba haciendo Más que transformar Una industria Estaba cambiando Para siempre La forma de negociar En Norteamérica El día de las asociaciones Ha llegado Declaró El individualismo Ha desaparecido Para nunca volver Para 1879 Cuando Rockefeller Tenía 40 años Controlaba El 90% De las refinerías De petróleo Del mundo En unos años Controlaba 90% De la comercialización Del petróleo Y la tercera parte De los pozos petroleros Este hombre Tan joven Controlaba Lo que era No solo Un monopolio nacional Sino internacional De un producto Que se convertiría En el punto estratégico Más importante De la economía mundial Rockefeller gozaba El tiempo Que pasaba Con Laura Después del nacimiento De su primera hija Elizabeth Se mudaron A la avenida Euclid El barrio Millonario De Cleveland Aunque Rockefeller Podía haber comprado Cualquier mansión De esa calle A propósito Escogió Una casa Más modesta En donde Sus otros hijos Nacieron Alta Edith Y su único Hijo varón John Hijo Convencido su gratificación, ya que esto era una parte importante para formar el carácter y llevar una vida virtuosa, que en cierta forma ceder ante el lujo podría descarriarlos. Laura obligó a John a usar la ropa heredada de sus hermanas hasta que cumplió ocho años. Una vez le confesó a una vecina, me alegro tanto que mi hijo me haya dicho lo que quiere para Navidad, pues ahora puedo negárselo. Después de que le diagnosticaron tuberculosis, los Rockefeller pasaron más tiempo en Forest Hill, su propiedad de 31.6 hectáreas, en las afueras de Cleveland. No obstante, la gran fachada insistió que el interior permaneciera exento de todo lujo o pretensión. El dinero, recuerda a su hijo, era algo que estaba ahí, como el aire o la comida o cualquier otro elemento, sin embargo no era fácil conseguirlo. En el escenario en donde toda esta frugalidad y restricción se practicaba en casa, estaba rodeado por cientos de kilómetros cuadrados de jardines y lagos en donde podía patinar sobre hielo, rodeado por toda manifestación externa de riqueza, pero en el marco íntimo de la familia era criado como niño pobre. Para ganar dinero, John reparaba puertas, mataba moscas y afilaba lápices, registrando cada centavo en su libro como su padre. Iba a sesiones de oración y recitaba lemas de templanza sin quejarse. A los diez años, había firmado un juramento para abstenerse del tabaco, de lo profano y de toda bebida intoxicante. John y sus hermanas continuamente eran alentados por su madre para limpiar sus almas del pecado. Cada domingo por la tarde, Laura se sentaba con los niños y analizaban lo que ella llamaba sus malas acciones de la semana. Y eso era, eran los pecados principales. Y la idea era examinar lo que habían hecho y básicamente pedir perdón y analizar cómo podían mejorar su comportamiento la siguiente semana. La lección más importante que enseñó a los niños fue, ¿cuál es tu misión? Y eso será lo que guiará tu vida, servir a los demás. No estás aquí para tu propio gozo ni tampoco para orar. Tienes un propósito que va más allá. Laura era quien disciplinaba a la familia. Y John, de padre, era un complaciente, alegre e indulgente padre. Jugaba con los niños, con su hijo. Le enseñaba a patinar. Cuando crecieron, ataba un pañuelo blanco a la parte trasera del cinturón y guiaba a los niños en bicicleta por toda la finca. Rockefeller llevaba a los niños por los caminos sinuosos de Forest Hill, manifestando una emoción infantil que pocos conocieron. Le gustaba jugar, fascinando a los niños con audaces maniobras, repentinos empujones e inesperados virajes, seguidos por gritos de alegría cuando ganaba. Su hijo recuerda. Papá nunca nos dijo qué no hacer. Rockefeller era uno de nosotros. Aunque Rockefeller era un alegre compañero para sus hijos, él y Laura los mantuvieron alejados del mundo exterior. Íbamos poco, prácticamente nunca, a las casas de los vecinos, recuerda John hijo. No tuvimos amigos de infancia ni amigos de escuela. La austeridad inculcada a John D. por su madre, Elisa, aún reinaba en la familia Rockefeller. A los 76 años, inmóvil por una apoplejía, murió con su hijo mayor a su lado. Nunca supo que su marido tenía otra esposa. Rockefeller esperaba que su padre asistiera al funeral. Cuando Bill no apareció, fue la última gota. El día antes del funeral de Elisa, John D. dio instrucciones al predicador para que hablara de su madre como una viuda. Era parte de su venganza. Estaba eliminando a su padre de su vida. Y nunca lo perdonó. Dio una clara impresión a otras personas, años después, de que su padre había muerto. En 1883, Rockefeller mudó a la familia a Nueva York, centro de la floreciente economía de Norteamérica. El rey de Standard Oil empezó a transformar su empresa en algo más grande y poderoso de lo que el mundo jamás había visto. Rockefeller reinaba en un mosaico de empresas difíciles de manejar. Buscaba una forma para eludir la ley que prohibía fusionar las operaciones de negocios en diferentes estados. Su solución fue que los accionistas de 40 empresas cambiaran sus acciones por certificados de un fideicomiso de Standard Oil. El fideicomiso se convirtió en una corporación de corporaciones. Rockefeller concibió un ingenioso blindaje legal. Detrás de él, podría controlar su vasto imperio tranquilamente y en absoluto secreto. En 1885 mudó a Standard Oil a una imponente fortaleza cerca de Wall Street. El 26 de Broadway se convirtió en la dirección de negocios más famosa del mundo. También era un odiado símbolo de un monopolio tan poderoso que ninguna ley parecía poder controlarlo. Los pequeños negociantes, los norteamericanos de clase media, la gente que era independiente, que creían que el trabajo duro y el esfuerzo decidido eran el camino del éxito, veían a las corporaciones como Standard Oil de magnitud sin precedentes y sentían temor y esa sensación imperaba y la hostilidad era intensa. Rockefeller se veía como un profeta de un nuevo orden. Él lo llamaba cooperación. Sus críticos lo llamaron monopolio. Su compañía sería la primera gran corporación multinacional, eficiente y estable, con vastas economías de escala. Durante los primeros 20 años de Standard Oil, John D. Rockefeller consiguió bajar el precio del queroseno de 23 centavos el galón a 7 centavos el galón y logró mejorar la calidad del producto. Al mismo tiempo, era un monopolista, un duro y a veces poco escrupuloso monopolista, pero también era un astuto y emprendedor empresario. Nunca le complacía nada y era una de las razones para justificar los duros métodos que empleaba. Rockefeller quería permanecer invisible, pero ejercía tal poder que se convirtió en un imán de la sospecha. Audiencias, investigaciones y juicios empezaron a desafiar el imperio de Standard Oil. John D. fue llamado a atestiguar en foro tras foro. Era un testigo difícil de atrapar porque por un lado era verbalmente muy astuto en realidad y agudo en relación a su capacidad para escuchar las preguntas. Cuando se le estaba investigando sobre la compañía Mejoras del Sur, por ejemplo, un interrogador dijo algo sobre la empresa Mejoras Sureñas y se aprovechó del error en el nombre y John D. dijo No fui parte de eso. Un reportero describió el 26 de Broadway como una cueva de piratas, una guarida de asesinos del comercio. Los reporteros que evadían a los guardias de seguridad se topaban con puertas con cerrojos especiales. El truco era girar el borde con el pulgar y el índice antes de girar el botón. Si el intruso no conocía el secreto podía quedar atrapado entre dos puertas. La mitad de Norteamérica quería linchar a Rockefeller. La otra mitad pedirle un préstamo. Recibía un promedio de 50 a 60 mil cartas al mes pidiendo ayuda. Docenas de personas lo seguían por la calle literalmente multitudes llegaban a las oficinas de Standard Oil esperando que saliera. Niños pequeños increíblemente delgados llorando en las calles. Rockefeller se sentía abrumado. Para 1889 John D. estabilizó su fortuna en más de 40 millones de dólares. Siempre había sido un hombre generoso pero al mismo tiempo odiaba desperdiciar un centavo. Contrató al reverendo Frederick Gates un ministro bautista para ayudarlo a crear nuevas reglas de filantropía. John D. empezó formalmente a reconsiderar no solo los vehículos sino los propósitos de la caridad. La caridad como una forma de rehacer la sociedad y no para mejorar el mal. Curen la fiebre escarlata y no hagan otro pabellón de fiebre escarlata en un hospital infantil. encuentren una forma más productiva para cultivar el maíz en lugar de hacer un comedor de beneficencia. Estaba adelantado a su época y aún lo está. En los próximos años Rockefeller apoyó la educación de la mujer negra en la Universidad de Spellman en Atlanta. Fundó la Universidad de Chicago el equivalente a la Liga de Universidades. Apoyó la investigación médica avanzada y las campañas de salud pública. Frederick Gates lo impulsó advirtiéndole Señor Rockefeller su fortuna está creciendo como una avalancha debe distribuir la masa prisa de lo que crece. Si no lo hace lo aplastará a usted y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Tenso por las demandas por hacer dinero Rockefeller ahora se tambaleaba ante las presiones para distribuirlo. Investigué y trabajé hasta casi caer en la depresión dijo abriéndome paso en el cada vez más amplio mundo de la filantropía. Debido a problemas estomacales Rockefeller se alejó un tiempo del trabajo refugiándose en Forest Hill para recuperar la salud trabajaba al aire libre montaba en bicicleta y comía sencillamente. Para fines del verano había aumentado 6.79 kilogramos sin embargo se resistía a volver al trabajo y ahora reflexionaba en algo impensable el retiro. ahí estaba ese hombre adinerado con gran poder y a los 50 años renunció a todo. En la historia nunca supe de alguien que hiciera algo así y fuera feliz sin eso. Tenía una increíble integridad y confianza en sí mismo. El poder tener el dinero la posición ya no eran importantes para él. En 1897 John D. Rockefeller se retiró de Standard Oil conservando la presidencia sólo de nombre. Ningún aviso público se hizo. Pocos norteamericanos sabían que el hombre que creían responsable de manejar una de las empresas más poderosas de la tierra había entregado las riendas. cuando se le preguntó por qué Rockefeller conservaba el título uno de los directores explicó tenía que hacerlo. Unos procesos estaban pendientes en los tribunales y le dijimos que si alguno de nosotros tenía que ir a la cárcel él tendría que ir con nosotros. como hijo único y heredero John D. Rockefeller hijo tenía una carga muy pesada desde pequeño se le enseñó que las responsabilidades de la fortuna familiar y el nombre quedarían a su cargo a los 18 años había sufrido dos colapsos nerviosos John D. Rockefeller dijo tenía misiones casi imposibles por delante porque cuando alcanza la mayoría de edad su padre había triunfado más allá de los sueños de cualquier gente incluyendo los suyos hasta el punto en el que el hijo no puede igualar al padre además ciertamente está familiarizado con el proverbio a los que se les ha dado mucho mucho se les exigirá y cuando se convirtió en adulto se percató de que se le había dado más que a cualquier otro y por supuesto se le exigiría más que a ninguno totalmente consciente John ingresó a la universidad de Brown en septiembre de 1893 anotaba todos sus gastos en un libro y remendaba su ropa poco a poco empezó a liberarse de su estricta educación por primera vez en su vida fue al teatro disfrutó partidos de fútbol y una vez fumó una cajetilla de cigarrillos para horror de su madre aprendió a bailar pronto conoció a Abby Aldrich una joven de Providence impávida ante su nombre o dinero Abby Aldrich como creció en una familia liberal relajada y artística fue como una inyección de dinamismo e interés en el gran mundo del cual John había sido apartado el padre de Abby Nelson Aldrich era un controvertido senador norteamericano de Rhode Island fue ferozmente criticado por la prensa por ser representante de los grandes fideicomisos John admiraba la habilidad de Abby de ser leal a su padre e ignorar la crítica que originaba cerca de su graduación aún veneraba a su padre y se sentía muy herido por los constantes ataques de la prensa en 1897 al salir de la universidad John fue a trabajar a Standard Oil mi único pensamiento desde que era niño después recordó era ayudar a mi padre cuando llegó ahí nadie se molestó en decirle cómo se esperaba que ayudara le dieron un escritorio un salario y diversas tareas pero nadie le dijo lo que se esperaba de él tenía que descubrir por sí mismo cuál era su sitio en el mundo y tal vez eso era lo que su padre pensaba dejarlo encontrar su propio camino pero en este caso le hizo la vida más difícil al hijo ansioso por triunfar en algo John decidió invertir confió en el consejo de un turbio especulador de Wall Street de pronto el cauteloso hijo perdió un millón de dólares del dinero de su padre fue a ver a su padre con lo que debió ser una terrible sensación en el estómago su padre reaccionó muy pacientemente John de padre le hizo muchas preguntas y en lugar de regañarlo o reprenderlo al final le dijo está bien John yo me hago cargo vio que su hijo estaba flagelándose por el incidente y no había necesidad de castigar a un hijo que estaba castigándose a sí mismo temiendo que la inmensa fortuna abrumaría a su hijo John padre le pidió a su hijo que se tranquilizara Laura sin embargo lo presionó eres el hijo del rey de reyes le recordó y nunca harás nada que deshonre a tu padre ni traicionarás al rey John no sabía si debía casarse con Abby y durante cuatro años oró cada día por la ayuda divina gentilmente su madre acabó con su agonía diciendo por supuesto que amas a la señorita Aldrich porque no vas de inmediato y se lo dices ese otoño el liberal senador Aldrich invitó a sus huéspedes a una extravagante boda en yates privados la élite de la sociedad dorada arribó a su finca de Rhode Island muchos reporteros veían esta unión de dinero y poder político en términos sombríos un reportero advirtió el principal explotador del pueblo norteamericano está aliándose en matrimonio con el principal maquinador para los austeros y controlados Rockefeller la nueva esposa de John sería una influencia liberadora cuando se casaron cuando se casaron y John dijo tendrás que llevar un libro de cuentas ella respondió no no lo haré y cuando le dio mil dólares como obsequio de bodas un hecho muy interesante en sí mismo ella lo donó a una asociación de Providence de inmediato fue evidente que ella se impondría Abby se unió a los Rockefeller cuando estaban por entrar en el momento más doloroso de su historia su esposo estaría muy pronto a la luz del escrutinio público al lado de su padre